Desde los primeros años de la década de los 90, el Día de la Prensa Cubana se celebra para honrar la creación del periódico Patria de la mano e ingenio político-literario de José Martí. En ocasión a la histórica fecha y a la jornada que se realiza en nuestro país, la periodista María Josefina Arce nos comenta sobre una prensa al servicio de la sociedad. Unas horas nos separan del Día de la Prensa Cubana, celebración vinculada al 14 de marzo de 1892, cuando en la ciudad estadounidense de Nueva York vio la luz del periódico Patria. Fundado por el héroe nacional de Cuba José Martí, es un referente de periodismo revolucionario, combativo y al servicio de la independencia y soberanía de la nación caribeña. Patria y toda la obra periodística de Martí es una guía para nuestro trabajo diario y la ética profesional que debe caracterizar a cada trabajador del sector. Con su brillante pluma hizo nuestro apóstol de Patria un soldado al servicio de la emancipación de Cuba y nos dejó la lección de que para todos la defensa y conformación de un país es uno de los objetivos de nuestro quehacer diario. Y en momentos en que arrecian las campañas de desinformación sobre nuestra nación y se busca incitar a la violencia y el caos, tiene la prensa cubana desde su trinchera el deber de dar a conocer la verdad sobre nuestra sociedad. Defender nuestros logros en las diversas esferas socioeconómicas y para ello también denunciar hechos y actitudes que dañan el avance y la consolidación del país es una de las prioridades para la prensa cubana. Como escribió Martí en una de las ediciones de Patria, toca a la prensa encaminar, explicar, enseñar, guiar y dirigir. Y desde los medios de comunicación hay que educar en valores como el amor a nuestra tierra, el respeto a los símbolos patrios, a los ancianos, el cuidado de la naturaleza, la no discriminación, la solidaridad y el humanismo. Sin duda la prensa ha desempeñado un papel esencial en estos tiempos de pandemia. Ha mantenido informada a la población sobre el comportamiento de la COVID-19 en el país y en el mundo. De igual modo, ha sido el instrumento para dar a conocer las medidas que se deben adoptar para evitar el contagio y la propagación del virus, así como las disposiciones de las autoridades para proteger a los ciudadanos. Todavía hay mucho que trabajar para ser mejores, pero la prensa cubana es pueblo y está al lado de sus victorias y lucha. Y en este camino los jóvenes periodistas, talentosos y buenos conocedores de las nuevas tecnologías de la información tienen mucho que aportar a esta noble y apasionante profesión, que tiene el orgullo de haber contado entre sus filas al más universal de todos los cubanos, a un hombre íntegro y leal a su tierra, José Martí. Gracias.